¿Aquí la gente es puntual o no? Bueno, generalmente en las reuniones familiares, cumpleaños o fiestas o cualquier cosa de esas, a ti te dicen las fiestas a las 8 de la noche, pero tú sabes que no vas a llegar a las 8 de la noche porque esos sitios no son para llegar tan puntual porque a veces la gente que convoca para la reunión no está lista a esa hora. Hola amigos, yo soy Miguel y el día de hoy voy a poner a prueba tus habilidades de español. Voy a estar preguntándole a las personas si son puntuales o no. Acá tenemos una fama de que somos impuntuales y es un poquito cierto, pero vamos a ver qué opina la gente. Y también vamos a ver cuánto puedes entender. ¿Te consideras una persona puntual? Depende de la ocasión de que con anterioridad me hayan dicho las cosas, la invitación, por lo general siempre llego un poco tarde, por ahí una hora, media hora después porque me muero mucho alistándome. Sí, realmente es importante ser puntual porque eso demuestra compromiso y respeto con lo que uno va a hacer cuando lo han citado para cierta ocasión, evento, trabajo o encuentro. Entonces me parece que es muy importante y habla muy bien de uno ser puntual. Pues a Dios gracias, sí me considero puntual y hay gente que me decía que iba a parecer a la puntualidad de los ingleses. ¿Cómo es eso? Porque sí, que el inglés es puntual, una persona cita, ponen una cita a las 12 y a las 12 está... ¿Te consideras una persona puntual? Sí, extremadamente puntual. ¿Se consideran una persona puntual? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque siento que soy muy malo para madrugar, entonces si estoy como forzado a tener que ir a cierto horario en la mañana, muy probablemente uno va a llegar muy puntual, pero si es cuestión del transcurso del día, sí. ¿A cuáles eventos te parece importante llegar puntual y a cuáles no? Uy, no, pues a la universidad debo llegar sí o sí puntual, pues respecto a los parciales, a trabajos, a que de pronto el profesor aún no lo deje ingresar, pero diferentes eventos, no sé, matrimonios, 15 años, sí demoran en llegar como una hora aproximadamente. Bueno, si uno se compromete a ir a alguna cita, o sea, donde sea el evento que se sea, o sea, lo que tiene que ser puntual, ¿no? Porque ya es una forma parte de la personalidad, o no sé, pues si no puede ir, por X o Y razón, una confirmación, no puedo asistir, ¿sí? Al menos yo veces, yo detesto la palabra a la gente impuntual, ¿sí? Sí, ¿y usted considera que hay como unos eventos o reuniones a las que uno puede llegar temprano y es necesario y otras a las que no? Necesariamente para todos los eventos es importante llegar temprano, se da cita para que uno llegue a la hora del evento y es importante estar a tiempo para que todo sea, lleve el orden que sea programado en el evento, Entonces, iniciando por eso, si las personas no llegan a tiempo, es importante porque se va a retrasar todo el evento y también, como le decía, es una falta de respeto para la gente que está organizando el evento Bueno, a todos los eventos que tú misma te programes o que te programen, tú tienes que ser puntual A una entrevista de trabajo es muy importante llegar temprano O si una entrevista de trabajo, temas académicos o algo que sea de verdad de relevancia personal que de verdad demande que sea muy puntual, pues yo sí creo que consideraría que soy una persona puntual ¿A cuáles eventos o compromisos consideras que es importante llegar puntual y a cuáles no? Reuniones familiares, el trabajo, eventos importantes, a cuáles no, fiestas Alguno que otro evento de música, ya sea conciertos o cosas así y ya Antes de continuar, quiero preguntarte algo, ¿tú eres puntual o no? Dime en los comentarios, también cuéntame cómo funciona esto en tu país, qué dice la gente, cómo son las personas Cuéntanos porque queremos saberlo Y hablando de reuniones familiares, cumpleaños, fiestas así, la gente comúnmente, ¿es puntual o no es puntual? ¿Qué opina de eso? Pues en lo personal sí me gusta ser puntual, pero pues tenemos una cultura bastante folclórica en la región, creo que en el país En toda Latinoamérica, de que lleguemos un poquito tarde, que nadie va a llegar temprano Lleguemos un poquito tarde, que ahorita no debe estar vacío, lleguemos tarde porque ahorita no deben organizar todo a tiempo Y pues ya creo que estamos muy acostumbrados a llegar tarde, ¿sí? Y lo que le digo es falta de respeto con las personas, no llegar puntual Es un acto de respeto y de esencia y de educación llegar temprano a lo que uno ha acordado o ha citado Seguramente por lo mismo, porque no se alistan con anticipación Porque es como esa costumbre acá de no llegar sí o sí a la hora que es ¿Por qué? Cuéntame eso De pronto los hombres son un poco más eficaz en alistarse, en no sé, vestirse, acomodarse Las mujeres porque nos demoramos maquillándonos, que pendientes del cabello, que tipo antes de salir sí o sí Se toman la respectiva foto, que no, que videos, que esta la quiero subir a Instagram, cosas así Entonces es como esa demora y mientras muchas veces se pide el carro, entonces influye demasiado Bueno, háblame en general sobre las fiestas de cumpleaños, los matrimonios, las reuniones familiares ¿Aquí la gente es puntual o no? Bueno, generalmente en las reuniones familiares, cumpleaños o fiestas o cualquier cosa de esas A ti te dicen las fiestas a las 8 de la noche Pero tú sabes que no vas a llegar a las 8 de la noche porque esos sitios no son para llegar tan puntual Porque a veces la gente que convoca para la reunión no está lista a esa hora ¿Y por qué crees que sea eso? Porque no se planifican, no se planifican con las cuestiones o con los eventos que tienen que hacer O con este, la misma demora de todo lo que implica la fiesta Hace que demoren y no están puntuales a la hora que dicen Háblenme sobre las fiestas de cumpleaños, los matrimonios, las reuniones familiares y otros eventos de ese tipo ¿La gente en general es puntual o no? ¿Y por qué? No, por lo general, si los citan a las 3, llegan a las 4 Por eso no suelen ser las invitaciones tipo 3 para que les dé a uno tiempo Depende de qué tipo de evento sea Pero en general los colombianos en ese tipo de eventos, fiestas, no suelen ser tan puntuales Y yo pienso que sí, depende mucho de qué tipo de evento sea, ¿no? Y cuántas personas, más o menos varia, pero en general las personas no tienden a ser muy puntuales en esos No, y también esto, si es un familiar cercano Eso creo que tiene mucho que ver con el compromiso de cada persona No, usualmente siempre, como estamos colombianizados, es como decirle Llega a las 8 porque vas a ver que la persona va a llegar a las 10 Entonces siempre se trata como de pedir dos o tres horas antes del inicio del evento Para que así pueda entrar, o sea, llegue la gente a la hora que uno esfera Porque pues, todos están acostumbrados a llegar tarde ¿Alguna vez has tenido un problema por ser impuntual? Uy, mi papá, no, mi papá me va a ir regañando que soy impuntual Que se debe llegar con anticipación, que por la puntualidad no sé qué Que el que madruga a Dios lo ayuda Y cosas, pero sí, como con ellos ¿Alguna vez has tenido algún problema por llegar tarde? No, yo la verdad preveo muchas situaciones de camino, de trayectoria, de trancones, de imprevistos Para poder llegar a tiempo y salgo con tiempo suficiente a cada cosa que voy a realizar Al trabajo, a citas, a compromisos, y siempre estoy a tiempo O sea, que cuando la gente llega tarde, tal vez, es por eso, por falta de organización, tal vez Sí, falta de organización, la misma cultura de que lleguemos tarde, que no pasa nada Todos van a llegar igual tarde, pero no es así tampoco Entonces, pues, yo sí considero muy importante la puntualidad ¿Usted alguna vez ha tenido algún problema por ser impuntual o no? Eh, pues, no No, porque generalmente ha sido esa la idea Lo que me han inculcado a mí, cuando estoy estudiando, la puntualidad, ¿sí? Ser puntual, que con eso uno gana más y pierde menos Se evita unos inconvenientes Bueno, tú me dices que eres muy puntual Pero, ¿alguna vez has tenido algún problema por ser impuntual? No, no No, generalmente, si me dicen que la reunión es a las 2 de la tarde, yo estoy 10 minutos antes ¿Cómo se debería? ¿Cómo se debería, sí? ¿Y alguna vez han tenido algún problema por ser impuntuales? Pues, lo más chimo es que no lo he generado en un salón, ¿no? No creo que nada más Ah, que recuerde, no No ¿Alguna vez ha tenido algún problema por ser impuntual? En el trabajo Sí, he chocado por cuestiones de horario, sí, como tal Y ya Bueno, amigos, hemos llegado al final del video Entonces, como te había dicho, déjame tu comentario Diciéndome si eres puntual o no Y cómo es esto en tu país También no olvides de darnos tu like Y pasarle este video a quien consideres que le pueda servir Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente ¡Chao! Por si no lo sabes, nosotros también tenemos dos podcasts Uno se llama Spanishland School Donde vas a conseguir episodios de gramática de 10 minutos Y el otro es Españolistos Donde vas a encontrar historias y personas latinas hablando por media hora Así que, si no lo has hecho, ve a buscarlos y suscríbete ¡Gracias!